¿Cómo manzar un pajarito? Bueno gente, ahora voy a mostrar 4 pasos de cómo manzar un pajarito. Como ven la monjita esta y esa arisca. Yo por lo que yo sea y bueno, yo tengo 4 tips para manzar un pajarito. Bueno, la primera sería tapándolo con algo. Vamos a taparlo y vamos a mostrarlo. Lo voy a llevar reto la toalla y le tapa todo al pajarito. Tapa las 3 paredes. Yo ahora no tengo un trapo transparente. Pero si tienen un trapo transparente se lo ponen acá. Acordes que ve algo pero no mucho. Y después, todo bien tapado, las 3 paredes. Y así más o menos lo dejan un mes, más o menos. Después del mes lo sacan con el trapo transparente. Si no, bueno, no pasa nada. Le sacan el trapo ese transparente. Y lo dejan una semanita más o 2 con el toallón así. Y después van sacando paredes. Cada semana le van sacando cada una o dos semanas. Le sacan la pared de esta. Y lo dejan así. Que miren de 3 paredes. Lo dejan todo así. Después pasa otra semana más y va sacando paredes. Después le saca la pared de acá. Y lo va dejando así. Y después ya, cuando ya le tiene un par de semanas todo tapado, va sacando. Deja dos semanitas más, ponele. Y después ya le saca todo el toallón. Se lo saca y lo dejas ahí. Y ahí sería más o menos para avanzar con tapándolo al pájaro. Claramente que en verano no le conviene tanto eso por el tema del calor. El calor estando tapado a un pájaro le puede hacer mal. Dejenlo así, sería. Después, bueno, otra es molestándolo al pájaro. Ponele, yo me voy a tomar unos mates o algo. Lo pongo el pájaro en la mesa. Lo dejo el pájaro ahí. Y de ahí se va avanzando. Sería yo, bueno, lo molesto, lo toco al pájaro. Estamos tomando mate y que lo vea la persona como se mueve acá al lado de él. Y el pájaro de a poco se va avanzando. De día a día se va avanzando. Siempre lo dejas, lo dejas en una esquina de la mesa o donde lo quieras. En una parte no te moleste y lo va molestando. Le pasa todo el dedo así por la jaula. Todo lo primero como este, ve. Se mueve mucho. Vos pasándole el dedo. Pero después ya el tiempo ya se acostumbra al pájaro. Al tiempo se va a acostumbrar y ya vos le pasa el dedo y va a quedar paradito en el palito. Vete, le pasa todo así y lo molesta al pájaro sería. Lo mueve de un lado para otro. Siempre molestando al pájaro. Y así también es otra parte que se amansa. Tampoco se lo recomiendo para un cabecita o un cardenal. Yo tengo un cardenal pero no, no lo molesto sería. A eso se lo recomiendo es mejor taparlo, viste. Al cabecita, bueno, yo no lo haría. Por el tema del estrés y todo que tienen los pájaros esos. Yo a un cabecita lo taparía más o menos para avanzar. Pero bueno, en verano no lo hago. Otro sería, agarrás y lo colgás en la puerta de tu casa o donde vos ves que pasen muchas las personas. Agarrás y lo colgás. Y vos sabés que las personas pasan por ahí. Pasan de acá para allá y el pájaro lo ve sería. Y de a poco se va a ir manzando también. Siempre lo colgás con el hecho de tener la puerta ahí y lo colgás. Y lo dejas ahí. A cierta medida, tampoco tan alto. Corte que ve al pájaro y las personas no pasen. Y ese sería, así se amansaría también un pájaro. Siempre que lo vean todo, viste, que va la persona de acá sale, entras acá ratito. Donde vaya más movimiento en tu casa. Y así se amansa el pájaro también. Bueno gente, como les explicaba. Cuando le veo yo pongo un pájaro acá, tengo la puerta. Acá hay movimiento que pasan todos mis sobrines, pasan todos. Cuando le veo yo paso, el pájaro me ve. Me está viendo o me voy o me quedo acá afuera tomando un mate o algo. Y me ve el pájaro que pasan las personas. Eso lo tiene que hacer un pájaro. Sería para que se amance el pájaro. De a poco va a estar así como este. Lo voy a ponerle. Yo lo cuelgo todos los días ahí. De tanto que ve el movimiento. Se acostumbra el pájaro a la persona. Lo voy a ponerle ahí. Ahora le está bien escribir. Está medio manso ya. De tanto que las personas. Y ese como este. Bueno mira gente. Este es ya mancito. Este yo lo tengo ya 5 años. 4 años. Pero está acá. Pero veis. Este yo lo cuelgo acá. Ponele. Y ni bolillas. Te la veo pasar. De tanto que ya ve persona. Ve yo me muevo. Mirá. No se mueve el pájaro. Ya está acostumbrado a la persona. Y es un pájaro así. Entonces el pájaro no se lastima. No se estaba a morir. Nada. Así está bueno tener los pájaros. Por eso bueno. Bueno. Ahora le muestro. Otro tipo. Como. Amasar otro pájaro. Bueno gente. Ve que esa es la monjita que tenemos. Y este es el llamador. Ve mancito. Siempre un pájaro. Ponle. Este es otro tipo. Un pájaro mancito. Lo tenes viste. Y le pones al lado. Al lado del que está. Arisco seria. Y después ya. Viendo que este siempre se queda quieto. Aquel no. No se va a mover tanto. Este no. No importa. Me lo pongan al lado de las personas. Nada. Lo pones. En una pared alejado. Donde pasa gente. Donde cualquiera. Vete el pájaro. Pone esta mancito ahí. Y después el otro ya. Debiendo tanto tiempo. Se lo pone viste. Yo que sea. Un mes. Un mes y medio. Que se lo ponga. Siempre todo lo día. Una vez que lo limpiaste. Todo lo pone en una pared. Y pegado. Siempre lo deja pegado. Entonces el pájaro. Ya vete como está quieto. Después del tiempo. Se acostumbra. Si es como. Si no yo. No lo veo que se mueve. Yo tampoco me voy a mover. Y se queda quietito. Al lado del palito. Igual que este. Ese es otro tipo. También para amansar un pájaro. Ustedes elijan. Cuál de los cuatro. Que les mostré. Cuál les gusta más. Y. Si les sirve. Bueno. Comentenme en los comentarios. Y dejenme ahí. Cuál les sirvió. Si quieren buscar alguno. De los tipos que les mostré. Así que. Bueno gente. Nos vemos en la próxima. Suscríbanse. Denle like. Comentenme. Bueno gente. No olvide decirle. Que un jilerito. Yo estuve amansando. Estaba así como esta monjita. Y ya lo tengo. Hace un año. Pero estaba así. Este jilerito. El amarillo. Y yo también. Como les explique. El que me gusta a mi. Sería como amansar un pájaro. Molestarlo. Yo lo traía acá. En la casa de mi hermano. Y lo ponía ahí en una mesa. Tomaba mate. Todo. Y lo molestaba al pájaro. Le pasaba así. Le dio por la jaula. Así lo tenía. Poner como un minuto. Después lo dejaba ahí. Y después lo molestaba de vuelta. A los cinco minutos. Y así. Mientras. Yo estaba ahí sentado. Tomando mate. Y lo molestaba al pájaro. Y ahí le mostró el pájaro. Gente. Vamos. Bueno gente. Es el jilerito. Y ahí yo lo estuve molestando. Todo ya. Y quedó mansito. Ahora más o menos la cámara. Tiene algo de miedo. Pero. Ya quedó más mansito. Ya no. Se mueve para todo lado. Viste como la monjita. Y eso molestándolo. Todavía lo sigo molestando. Y siempre molestándolo al pájaro. Molestando. Ponerlo acá. Tomando mate. Si ya está tomando mate. Lo pones ahí. Que te vea vos. Todo. Lo tomando mate en tu familia. Y todo. Y se lo pones ahí. Que te vea el pájaro. Que te vea. Lo molestás. Después de acá. Ando masito. Fíjate. Se lo tengo ansando. Y mira. Estaba masito. Que la monjita. Y ese es uno de los tips. Que explique en el video. Siempre molestando al pájaro. Dejándole ahí. Donde la gente lo ve. Esos son los tips. Que me gusta a mi. Sería. O ponerlo ahí en la pared. Y que vean persona pasar. No me gusta tanto. Taparlo al pájaro. Pero bueno. Ustedes elijan. Cuál le gustan. Y pongan la prueba. Y después. Déjenme en los comentarios. Que tal. Le fue. Así que bueno gente. Pues ya. Y después. El asumido. A través de la prueba. Fíjate. Y después. Tiene que tomar. El asumido. Tiene que tomar. Al fin. Gracias.